Contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso. Bienvenidos hoy a Paso a Paso. Estamos desde Plaza Mayor en el Festival Buen Comienzo. Estamos disfrutando, volviendo a ser niños, además, en este espacio tan maravilloso. Leo, pues yo estoy muy contenta. Yo no sé si ustedes, y espero que compartan esta emoción, porque para Paso a Paso, este festival, y más estar desde aquí hoy, cuando en pocos minutos se hará la apertura oficial del festival Buen Comienzo, pues es para este programa como estar en el mundial. Como que aquí todo se une, estamos con todos nuestros intereses recopilados en un mismo lugar, nuestros temas, nuestra gente, nuestros niños, y estamos muy felices de poderles llevar toda la programación del festival para que aprovechen estos días intensos de aventuras, de juegos, de disfrute con los niños, y todo gratis. Así es, Moni. Una cosa muy importante, además, y es que hoy, lo decía Moni, se clausura el Congreso, pero además, ahora, en contados minutos, a las tres de la tarde, después de este programa, se firmará el Pacto por la Infancia, entre la Alcaldía de Medellín y muchas instituciones de la empresa privada. Una cosa maravillosa para los niños de esta ciudad, ¿no? Los asistentes al Congreso que vinieron a dar sus conferencias, a compartirnos esos temas de crianza, estaban absolutamente sorprendidos con todo lo que esta ciudad está haciendo por los niños, con las prioridades que les está dando en sus programas de gobierno, y están maravillados, por supuesto, con que una alcaldía los haya invitado a dictar conferencias gratuitas para la ciudadanía. Nosotros no damos conferencias, pero somos un programa que está diario, todos los días, llevando fragmentos de todos esos temas que nos interesan a los padres, a los adultos, a los tíos, a los profesores, porque todos, de alguna manera, o tenemos niños cerca, y sin duda, todos fuimos niños. Exactamente, y convivimos con ellos. Y es una sorpresa supremamente hermosa llegar a un espacio como este y encontrarse uno con los comentarios de padres, de familia, de las mamás que ven paso a paso, que les ha servido tanto el programa, todos los comentarios que llegan a través de nuestras redes sociales. Entonces, estamos muy contentos, disfruten mucho este programa, tenemos invitados muy especiales. Hoy tenemos una línea telefónica diferente, es el 232-9129, 232-9129, para que se comuniquen con nosotros a paso a paso. Bienvenidas todas a sus emociones, a propósito de la temática del festival, las emociones, son bienvenidas para que las compartan con nosotros. Queremos llevarles toda la programación, que no se pierdan, que se programen con tiempo, que seleccionen lo que les interesa, lo que es de su gusto, y hagan parte del festival. Así que sin más preámbulos, démosle paso al experto, hoy en Paso a Paso, hoy la experta. Luz Adriana Ortiz, la profesional del programa Buen Comienzo, bienvenida Luz Adriana. Hola, ¿cómo están? Muy bien. La experta, la precisa, para contarnos de qué se trata todo este cuento. Luz, bienvenida, qué rico tenerla aquí, ustedes lo saben, pero desde antes de empezar este proyecto, ha estado Luz, acompañándonos, dándonos la mano, respaldándonos, aconsejándonos, guiándonos, y bueno, ella también hace parte de Paso a Paso, hoy es la experta, porque justamente hace parte del equipo de Buen Comienzo, y nos tiene mucha programación. Antes Luz, ayer tuvimos a Jesús Amaya en nuestro programa, uno de los conferencistas que tuvieron en el Congreso, y nos dejó estos dos regalos. Le pedimos a la gente, tanto en Instagram como en Facebook, que nos dejara un comentario en la imagen de para qué les ha servido Paso a Paso en su vida. Le voy a pedir que se tome la tarea de leerlos para que derrame un par de lágrimas. De antemano a todos, muchas gracias por esos comentarios, los leí todos y cada uno de ellos, y aquí tengo dos listados, uno para Instagram y uno para Facebook, inmediatamente vamos a hacer el sorteo, porque esto hay que entregarlo ya. ¿Con cuál vamos primero, Facebook o Instagram? Vamos a empezar con Instagram. Tengo aquí el archivo, tengo 49 comentarios en Instagram, así que un número del 1 al 49. Luz, un número del 1 al 49, a ver quién se lleva ese libro. 24. ¿24, Moni? El número 24. Papá, aquí está. La fecha de cumpleaños. Dice María Cuchofli. María Cuchofli, me encontré con ustedes por pura casualidad, aunque no creo en las casualidades, sé que era el día que debía estar frente al televisor para conocerlos. Desde ese día, los vemos todos los días en mi familia, cada que podemos. Mi hijo de 7 años es feliz cantando la canción, y cuando Ana, mi bebé de 7 meses, escucha el programa, empieza inmediatamente a poner atención al televisor. Los admiro muchísimo, ha aprendido mucho. Temas que no conocía me han ayudado a ser mejor mamá para mis niños. Gracias infinitas. María Cuchofli se lleva entonces este libro, Padres Obedientes, Hijos Tiranos, una generación preocupada por ser amigos y que se olvidan de ser padres. Un buen tema para que lo comparta también con sus dos hijas. Ojalá se notara el escalofrío, se alcanza el escalofrío que hay de escuchar las palabras. Todos y cada uno de los comentarios. Vamos con Facebook. Vamos con Facebook. Déjeme ahora el archivo. En Facebook tenemos 161 mensajes. Así es. Dígalo usted, Leo, del 1. Lo digo yo. 1 al 61, el... ¿Es qué? 26. El 161. 26, 161, 161, el último. Llegó a haber el último. Mueva, mueva ahí, mueva. Último de 61. 48 páginas de mensajes y el último mensaje dice... Adriana Mesa. Adriana Mesa. Adriana Mesa y Cuchuflí. Sí, María, María Cuchuflí. Para pedirles los datos y hacerles entrega de este libro. Hecho el sorteo, agradeciendo tantos escalofríos, tantas sonrisas y tanta emoción. Concentrémonos en el Festival Buen Comienzo. A las 3 de la tarde, apertura oficial. ¿Qué va a pasar, Lúcia? Tenemos en la apertura oficial, se hace un recorrido con alcalde y un grupo de personas invitadas especiales que tenemos y por supuesto con todas las personas que tenemos ya hoy acá en el festival. Y empezamos en Pabellón Blanco, hacemos recorrido luego Pabellón Azul, Pabellón Blanco es Construyendo lo que es hoy, luego Pabellón Azul Construyendo mi Familia y luego Pabellón Amarillo Construyendo mi Ciudad. Llegamos acá donde estamos. Pabellón Amarillo Construyendo mi Ciudad. Mi Ciudad. Y ya luego pasamos a la tarima donde es la zona cultural y allá vamos a tener un acto muy bonito, vamos a estar rodeado de niños y vamos a firmar ese pacto por la primera infancia de la ciudad. ¿Eso qué es? ¿Qué es el pacto por la infancia? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos ganamos con el pacto? ¿Para qué sirve y quiénes lo firman? ¿Es un pacto entre quiénes? Es una representación de la ciudad, pero lo que queremos es que toda la ciudad se comprometa con esta primera infancia que tenemos desde la gestación hasta los cinco años en la ciudad y es algo simbólico que queremos hacer hoy para que ese compromiso se extienda a toda la ciudad. Está el alcalde en representación de la ciudad, del programa Buen Comienzo, de todas las entidades prestadoras del servicio. tenemos también un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tenemos a la directora regional, la señora Selma, tenemos un representante de la red interuniversitaria Buen Comienzo, es una red que trabaja en la ciudad con 15 universidades para fomentar todo este tema del aprendizaje y de la atención integral a la primera infancia desde los programas propios de las universidades y así extender como esa política pública a través de sus estudiantes que luego serán agentes educativos o maestros. tenemos una representante del consorcio intersectorial por la primera infancia a nivel nacional y tenemos un representante de ProAntioquia como empresa privada, haciendo así como recogiendo diferentes sectores de la ciudad, incluso del país para que estén presentes y de manera simbólica se haga esa firma pero que es una firma que representa a toda la ciudad para cuidar, proteger, respetar, entender, proteger, acompañar y construir juntos con los niños. Ese pacto y esa firma, aunque simbólica, ¿para qué va a servir? ¿Para qué va a servir? Para que ese compromiso que desde hace muchos años a través del programa Buen Comienzo, 12 años exactamente, venimos trabajando y venimos tejiendo en la ciudad, se haga tangible a través de esta firma y que así todos los entes públicos y privados se comprometan de manera real con los niños y las niñas para que logremos que en la ciudad definitivamente tengamos espacios para los niños y las niñas desde la gestación, espacios como este festival que es único en el país y seguir promoviendo esos lugares donde los niños también son tenidos en cuenta, donde los niños son escuchados, que es algo que ha caracterizado esta administración actual, donde los niños fueron partícipes de ese plan de desarrollo, donde su voz fue escuchada, queremos hoy como plasmar en una firma todo ese proceso que se ha venido haciendo desde enero, más fuertemente con la administración actual donde los niños y las niñas han sido más partícipes, más tenidos en cuenta, más cuidados y protegidos. Vamos a recordar la línea, hoy es diferente porque salimos de la casa, entonces nos pueden marcar al 232-9129, 232-9129 para que compartan con nosotros este espacio en donde hoy queremos contarles del festival, porque ya hemos contado el acto inaugural, una vez quede oficialmente abierto ya, inaugurado el festival, ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué puede la gente? ¿cómo venir? ¿cómo llegar? ¿cuánto vale? Bueno, ya lo hemos estado disfrutando desde hoy a las 9 de la mañana cuando abrimos puertas en Plaza Mayor, no, lo hemos venido disfrutando desde el lunes, el lunes que empezamos con el Congreso Internacional Buen Comienzo, el segundo congreso, donde agentes educativos, padres de familia, cuidadores, maestros, han podido disfrutar hasta hoy a las 4 de la tarde de un grupo de expositores supremamente enriquecidos de conocimiento, especialistas en temas de primera infancia, entre esos Jesús Amaya que tuvieron ayer en el programa, fueron en total siete expositores, siete conferencistas de diferentes países que estuvieron con cerca de 4 mil personas durante estos tres días enseñándonos, compartiendo, aprendiendo sobre temas de infancia y hoy abrimos puertas a las 9 de la mañana acá en los pabellones de Plaza Mayor con lo que es como tal el festival interactivo o en comienzo y ¿qué podemos encontrar? Pues tenemos como ya les dije al inicio, tres pabellones, en esos tres pabellones queremos potenciar diferentes partes de la persona y su participación en una sociedad como son el ser, por eso Pabellón Blanco es construyendo lo que es hoy. ¿Qué es Lusa? El que uno se encuentra en toda la entrada, yo hice ya el recorrido... Pero espere, ¿me puedo saltar del blanco al amarillo para que hablemos de las imágenes? ¿Esto qué es? ¿Qué estamos viendo por ejemplo? Eso es el espacio que tiene el INDER, tenemos diferentes entidades públicas y privadas y ahí lo que veíamos era el espacio del INDER donde tenemos juegos interactivos porque hay de todo, o sea no es un espacio netamente para la primera infancia, es un espacio abierto para la familia donde nos focalizamos en temas de primera infancia, pero lo que queremos es que todos disfruten, que todos aprendan, que todos en familia construyan y pasen rico y jueguen y disfruten. Sí, decía lo de construyendo lo que soy, que desde la entrada uno con sus hijos puede llevarlos a diferentes espacios donde tocan texturas, donde pueden brincar, donde encuentran instrumentos, donde tocar, entonces es un espacio muy chévere en el que por ejemplo Gabriel, abuelo de Alejandro que está llamando desde la línea, puede venir, yo no sé si Gabriel ya se programó, Gabriel bienvenido a paso a paso. Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel, se nos cayó Gabriel, esperamos que esté bien. Se nos quedó en alguno de los lugares seguramente de Plaza Mayor porque cualquiera entre tiene acá. Bueno, ojalá Gabriel se pueda volver a comunicar y nos cuente si ya se programó y qué tal le parecen estos espacios, sigamos entonces construyendo. Ahí estamos en Pabellón Blanco que es el del ingreso, construyendo lo que es hoy tenemos ocho espacios interactivos donde las personas pueden disfrutar, donde hay texturas, donde hay disfraces, donde se pueden personificar, donde los niños encuentran roles, donde los niños pueden explorar, donde pueden aprender y disfrutar a través de lo que ellos mismos investigan, pero donde también el adulto como adulto aprende y reaprende la forma de entender y de tratar a los niños. Lo que queremos potenciar con esta octava versión son el tema de las emociones, entonces es entender que así como yo, persona adulta lloro porque estoy triste o me angustio o estoy feliz y me río, los niños también. Eso no son pataletas, los niños por algún motivo lloran, por algún motivo ríen o por algún motivo gritan. Entonces es como nosotros entender esos procesos de los niños a través del juego. Mientras ellos juegan y disfrutan, los adultos compartiendo con ellos también vamos entendiendo mucho sobre ellos. Pues vale la pena vivir la experiencia, invitadísimos entonces a ese pabellón. Es el número que uno se encuentra, pero después está el pabellón azul donde están construyendo familias y se encuentra uno con una portada inmensa donde uno cree que pasan los adultos y otra chiquita por donde deben pasar los niños. Yo no fui capaz de entrar por los adultos, entré agachadito por los niños porque es que uno vuelve como a sentirse otra vez pequeñito y es muy chévere. Esa es la idea, que volvamos, que nos acordemos que fuimos niños, que somos adultos pero que en algún momento fuimos niños y que nos pongamos a su nivel, que construyamos juntos y que no nos dé miedo, que seamos valientes al agacharnos y mirarlos a ellos a los ojos, que no nos dé temor de ponernos a su nivel porque ellos nos piden todos los días eso. Que los entendamos como niños, entonces en pabellón azul, pabellón familia es lo que tratamos. Que en familia construyamos, que en familia nos respetemos, que en familia comprendamos al otro y lo aceptemos tal como es. Eso es lo que vemos allá. Pero que actividades específicas se encuentra la gente. Por ejemplo, ya le hablo de las puertas, chévere venir a ver si cabemos por la pequeña, por lo menos hacer el intento. Y uno traspasa esa entrada y ¿qué se encuentra? Y hay algo mágico ahí. Cuando traspasamos tenemos cerca de 15 salas interactivas pero lo que vemos inmediatamente al frente es un telar, un telar hermoso que vamos a construir todos en familia y eso es el programa Tejiendo Hogares, es el programa del despacho de la primera dama. En esta administración desde el despacho se le quiere apuntar a eso, a la familia, a la unión, al trabajo en equipo desde familia. Entonces lo que encontramos ahí es un telar muy bonito, nos van a dar una lana en forma de pompón, una bolita y cada uno va a elegir un color. Elige el color, hace su aporte al telar y cada uno de esos colores tiene una emoción o tiene una acción. Entonces es bueno, elige el rojo y el rojo son los besos. Mi misión es darle un beso al niño que está conmigo o a la niña que está conmigo. Elegí el azul y el azul es un abrazo, entonces debo abrazar al niño o a la niña que está conmigo. Es muy bonito, tiene un sentido muy bonito y es de volvamos, hagámoslo. Bueno, Lusa decía ahora y hago un paréntesis que la temática de este festival son las emociones para que los adultos entendamos también que los niños las pueden sentir, las pueden vivir y también tienen su manera de expresarlas y justamente será el tema de nosotros mañana en Paso a Paso. Mañana nos concentraremos de nuevo en una temática específica y hablaremos de la importancia de las emociones en los niños. ¿Qué además nos las vamos a encontrar por aquí caminando? A las emociones. ¿Vestidas? Sí, aquí vamos a tener Lusa, alegría, tristeza. Vamos a tener a María Legrandía, vamos a tener a Tristina, vamos a tener a Morisa, vamos a tener a Valentín, vamos a tener a Celonio. ¿Miedo qué? Hay uno del miedo, yo me lo encontré por ahora vestido de cuadro y todo. En Celonio, en Ejorrete, en Ejorrete es todo un personaje. Lusa, pasemos al pabellón amarillo, aquí donde estamos, donde hemos visto ya un montón de niños jugando, montando en bicicleta, en las aventuras del Inder, ¿qué es lo que hay y cuál es el sentido de este pabellón? Llegamos al pabellón amarillo, donde es construyendo mi ciudad, entonces podemos ver que es como un recorrido desde el ser, desde la gestación, pasando a la familia y luego a la ciudad para poder compartir con otras personas y acá encontramos magia porque nos encontramos con verde, nos encontramos con naturaleza, nos encontramos con una ciudad que es más rural que urbana, Medellín tiene el 70% rural y el 30% urbano y queremos y quisimos en este pabellón como darle vida a eso y por eso llegamos al pabellón amarillo y vamos a encontrar mucho verde. Tenemos oferta institucional, respuesta institucional, tenemos CISB, bueno eso es en pabellón azul, donde también tenemos respuesta institucional con CISB en registraduría y el ICBF. Eso me parece importantísimo, ¿qué servicios vamos a encontrar nosotros los papás? Por ejemplo, no tener que pedir cita para la tarjeta de identidad o qué más. Total, registraduría, tenemos registro civil, tenemos tarjeta de identidad y tenemos cédula por primera vez. ¿Y qué hay que hacer? ¿Llegar? ¿Traer algo? Traer, pues si el bebé acaba de nacer es traer como el registro de nacido vivo que nos dan en el hospital, traerlo acá para poder registrar al niño. ¿No se vale traer al bebé? Hay que traer el documento y el bebé, obviamente. Si es tarjeta de identidad, entonces el registro civil y si es cédula, pues traer el registro civil o la tarjeta de identidad. Ya si son duplicados y demás, podemos consultar en Facebook, hay que pagar un dinero en el Banco Popular y traer la consecución. Los duplicados no son los gemelos, los duplicados no son los gemelos ni los múltiples. Hicimos muy al comienzo, recuerdo, Leo, me imagino que usted también era un programa de la importancia de un nombre. Claro. Lo que no se nombra no existe, decía Borges, y muchos papás pues dejan y aplazan y aplazan y los niños se pierden además de un montón de privilegios por cuenta de no tener un registro civil, una tarjeta de identidad, pero sobre todo el derecho a tener un nombre, a estar vivos, a ser nombrados, a existir. Por una cosa además, a existir como existen en este espacio. El pacto que se va a firmar, decía Lusa, tiene la opinión, la participación de los niños. Y uno en este lugar encuentra, como el que tenemos al frente, por ejemplo, un dibujo firmado por Natalia Copete de cuatro años, la niña jugando. Pues lo tiene Lusa en su camisa. Así es. Ahí está, la imagen de buen comienzo, este año, que es hecha por los niños, es adaptada pues por los ilustradores, los graficadores, pero la imagen es hecha por los niños. Y esto está lleno de frases de los niños, me encanta cuando mi papá me besa, me encanta cuando juego con mis colores y eso es muy bonito leerlo. Retomamos eso, porque es el arte, la creatividad y el pensamiento de los niños, no son mamarrachos, son dibujos y son expresiones de ellos y toda la imagen gráfica que tuvimos en el festival este año es aportada por ellos, son grandes creadores y todo lo que vemos en los diferentes pabellones también, hasta nuestras camisetas. Y ellos hacen parte fundamental de ese pacto. Hoy no solo los adultos firman un pacto por la primera infancia, sino que también ellos van a tener su representación. Hoy en Tarima vamos a tener seis niños y niñas y ellos van a firmar ese pacto por la primera infancia con los adultos. Va a ser firmado por niños y por adultos porque no es un pacto excluyente. Ellos también hacen parte y también ellos se comprometen y también ellos aportan para que todos podamos construir juntos y trabajar en equipo por la primera infancia. Bueno, Luz, en unos minutos debe irse porque ya estamos a puertas de la gran inauguración oficial de todo este evento que nos ha descrito. Esto ya va a suceder aquí en Plaza Mayor, pero antes, Luz, la clausura del Congreso es a las cuatro, ¿cierto? Se termina el Congreso y nos quedamos concentrados en festival. ¿Qué podemos recoger del Congreso, del segundo Congreso Internacional Buen Comienzo? ¿Qué podemos recoger del segundo Congreso Internacional? Un evento totalmente gratuito. Tuvimos muy buena asistencia. Cualificamos más de 4.000 personas en la ciudad en temas referentes a la crianza, a la disciplina positiva, al neurodesarrollo, a la lactancia materna que es tan importante. Entonces, eso es muy gratificante, saber que cada vez más personas se interesan en este tema, saber que cada vez más personas se involucran con la primera infancia y con entender y comprender a los niños. Ya que menciona Luz a lo de la lactancia, yo no sé, Leo, pero a mí me emocionó profundamente leer muchos de los comentarios que llegaron ayer diciendo, gracias a ustedes estoy lactando. O sea, se me salían las lágrimas leyendo esos mensajes y entender la responsabilidad que tenemos como un programa de familia, de crianza, de vínculo y estar logrando el objetivo y poderlo leer, poderlo leer de parte de todos los televidentes. Era para nosotros, digamos, un privilegio. Luz es una persona que de una u otra manera está permanentemente en contacto con estos temas, con todas las temáticas de la crianza y de todo lo que hablamos en Paso a Paso. De esos mensajes de los que se hablaron quizá en el Congreso, ¿cuál te sorprendió? Que digas, eh, yo no había pensado en esto, o esto es nuevo para mí, o esto vale la pena que yo lo tenga muy fresco y que lo aplique con mis hijos, porque es además madre de dos hermosos, niño y niña. Así que, Luz, ¿a qué aprendiste? Bueno, sí, madre de Luciana y Juan José, hermosos mis monos. A propósito de nombrarlos, ¿no? Hermosos. Voy a ser muy sincera, pues, por el tema del festival y todo, digamos que poco pude estar en el Congreso, pero sí hay cosas que al leer, construir guiones o permanecer algunos momentos en el Congreso sí me impactaron y fue, por ejemplo, mensajes de Laura Guzman de decir, eh, madre o mujer, o sea, tratar ese tema de que soy madre o soy mujer o cómo lo puedo, eh, pues, unir, cómo puedo unir esas dos cosas y temas como los de Jesús Amaya con la ausencia de los padres que está generando en los niños y las niñas del mundo. Claro, eso a mí me eriza, definitivamente. Laura Guzman, para que estén tranquilitos, ahí la vamos a tener este viernes. Este viernes está con nosotros Laura Guzman, vamos a ser muy honestos en un programa que ya grabamos y quedamos, o sea, prácticamente ustedes nos van a ver a Leo y a mí así. Escuchando normal. Escuchando, porque es que uno se queda embelezado con todo lo que dice esta mujer, con la profundidad de sus reflexiones y de sus palabras, la importancia de la mamá en esta sociedad, de la presencia de la mamá, unas metáforas muy bonitas que dejan muchas enseñanzas este viernes para que no se lo pierdan. Lusa, una invitación, tengo aquí programación de lo que nos queda hoy, a las tres de la tarde, apertura, recorrido y firma del Pacto por la Infancia de Medellín, que ya contamos en detalle qué se trata, y a las cinco dice Cofre de Mimbre, de la Fundación Integral, ¿qué es? Hermosa, es una obra que tenemos hoy como cierre de este acto de apertura y es muy bonita, esta es una obra incluyente, quienes participan en esa obra son niños autistas, entonces es supremamente bonita, especial y reconfortante, o sea, de verdad que son espacios muy bonitos que nos llevan a pensar y a reflexionar sobre muchos temas que tenemos. Y ojalá darle la oportunidad a los niños de verlos, para que ellos también saquen sus propias reflexiones. Y mañana, hoy, ¿ahí hay algo más? No, hoy eso, ahí finalizamos. Hoy eso, Cofre de Mimbre, mañana a las once de la mañana, Zaineta Infantil, por parte de Confama, once y treinta, Los Sueños Mágicos para Colorear, a las tres de la tarde, estaremos terminando paso a paso, Titi, Un Viaje Musical por Colombia y a las seis, El Circo, ¿qué destacar de estos eventos? Pues todos, o sea, hay unos que son hechos por adultos para niños y hay otros en la mañana que son hechos por niños. Esos actos de niños son supremamente hermosos. Hoy en la mañana tuvimos toda la mañana actos de niños del programa Buen Comienzo y de otras entidades y verlos a ellos es supremamente bonito, especial, subirse a una tarima, no tener pena, hacer las cosas, espontaneidad, amor, compromiso, enseñan de verdad que enseñan muchísimo. Conmovedor e inspirador verlos a ellos ahí. Y el viernes hay un evento que seguramente tendrán que venir desde muy temprano a coger puesto, porque a las seis de la tarde se estará presentando Magia Salvaje con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Ese sí es un show para verlo en familia total. Totalmente, ese es digamos como el gran show que tenemos desde el Festival Buen Comienzo como regalo para la ciudad. Es el viernes a las seis de la tarde, la entrada es gratis, no es con boleta previa ni con el volante, no, es totalmente gratuito, es para toda la familia. El festival no le cobra a ninguna familia y a ninguna persona por ingresar, entonces la invitación es a que vengan, a que disfruten, a que compartan con los niños estos espacios que tenemos diseñados para toda la ciudad. Y esos espacios que tenemos en tarima, tenemos aparte de Colombia Magia Salvaje, que es un show supremamente bonito, tenemos al sábado concierto de Canto Alegre. El domingo a las once y media tenemos a la Orquesta Filarmónica con Don Solfeo, que es un acto que ellos hacen especial para niños y es supremamente especial. Aquí distinto al otro evento, ningún niño paga, no es todo niño paga, aquí ningún niño paga, ningún papá paga, ningún papá, ningún papá, ningún papá, ningún avó. Muy bien, Lusa, pues muchas gracias, una programación muy incluyente, palabra que ha resaltado en esta conversación, una programación muy diversa, la pueden, yo creo que sacar planeador y anotar, porque desde hoy hasta el domingo esto está repleto de cosas para hacer con los niños. Esperamos que sea un fin de semana muy productivo. A Lusa, mucha suerte, muchas gracias por acompañarnos, por sacar estos segundos, por traernos invitados, por estar pendiente de paso a paso. Gracias, gracias por el festival. Por este hijo, por este hijo que es el festival. Sí, es mi tercer hijo. Pues Lusa hablaba de la temática del festival, que son justamente las emociones y alrededor de estas emociones se hicieron una especie de videos para promocionar el festival muy bonitos que realmente logran contagiar. Aquí uno de ellos, para que se contagien de mucho amor. Hola, 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 hola. Yo siento amor cuando vive mi mamá. Cuando mi mamá me abraza. Cuando nació mi hermanito. Cuando mi mamá me da muchos abrazos. Yo siento el amor aquí, en el corazón. En el corazón y en el cerebro. Yo siento el amor aquí, en el corazón. 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 ¡Gracias! 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 Se ganó seis besos de la mamá en este momento. Voy a reclamarlo inmediatamente. Seguimos el paso a paso, Móni. Seguimos desde el pabellón amarillo, construyendo mi ciudad y construyendo paso a paso. Tenemos otras dos expertas que hacen parte de la programación oficial del Festival Buen Comienzo. Aquí está el experto. Tenemos con nosotros a Mirelia Moncada, coordinadora del jardín infantil Buen Comienzo. Desde Alta Vista, bienvenida a Mirelia. Y está Ángela Isaza, a mi lado izquierdo, asesora pedagógica en la modalidad entorno familiar. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Pues Leo, digamos que dijo el cargo, pero ¿qué hace cada una? ¿Qué hace Mirelia? Bueno, yo trabajo con una corporación muy linda que lleva 45 años trabajando por la niñez, por los adolescentes y por las familias de nuestro departamento, de la ciudad y del suroeste antioqueño donde operamos en este momento. ¿Qué hago? Soy la coordinadora de un jardín infantil del Comité Privada de Asistencia a la Niñez PAN. Tenemos 320 niños y niñas a cargo, donde prestamos una atención integral, desde los tres meses de edad hasta los cinco años. ¿Y por acá? Bueno, yo primero que todo soy mamá de María Antonia, que tiene nueve años. Nueve. Nueve años. Y también trabajo hace seis años con la modalidad entorno familiar y operada por Metro Salud. Nosotros atendemos a las familias gestantes y niños y niñas hasta los dos años en la zona urbana y hasta los cinco años en zona rural dispersa de la ciudad. Muy bien. Ayudándolas a fortalecer todas sus competencias familiares para el cuidado de la crianza y el desarrollo infantil. Eso es lo que hacen, digamos, día a día, ¿cierto? A lo que se dedican y qué están haciendo aquí en el festival. ¿Qué estamos haciendo en el festival? Estamos trabajando por los niños y por las niñas. Y de decirle a nuestra comunidad en general de que los niños hacen parte de nuestra ciudad, de que los niños son escuchados y tenidos en cuenta en todo este proceso. Nosotros estamos trayendo un pedacito de lo que hacemos todos los días en la ciudad, un espacio para que los niños participen y no solamente los niños, sino las familias. Es un poco lo que hablaba ahorita Luz Adriana, como de que la familia sea quien acompañe y sea ese mediador para poder alcanzar el desarrollo y el disfrute realmente de lo que es el niño y la niña. ¿Qué encuentra uno con ustedes acá? Exacto. ¿Qué asesoría le brindan? ¿Qué información? ¿Cuál es el espacio? No sé, este espacio se llama, estamos en Pabellón Blanco con Descubriendo lo que soy y allí es un espacio básicamente donde los niños pueden explorar diferentes rincones ante una apuesta de música, un juego de roles. Aunque hay más de un adulto que le valdría bien descubrir qué es, ¿no? Sí, empezando por uno. Sí, exactamente. Y descubriendo lo que soy, lo que busca promover es entonces que los niños se interesen o se despierte interés en los espacios para también a su gusto. Esto no es una cosa totalmente dirigida, sino que también nos valemos entonces de ese espacio como tercer maestro, que también es muy importante. Y también puede uno a partir de ese espacio, digamos, copiar e instalar en su casa ese tipo de experiencias que encuentran ellos en ese stand. Claro, efectivamente, por ejemplo, la música con algunos instrumentos que pueden ser elaborados en el hogar también. También estamos con un tapete de texturas, también tenemos entonces disfraces que lo más normal en los niños es que cojan los zapatos de los papás, el sombrero que tenemos en la casa. Tenemos también el espejo porque Descubriendo lo que soy también permite que el niño se encuentre con él mismo, ¿cierto? Cuando yo me veo en el espejo, pues también permite que haya un autorreconocimiento de sí. Mirele, ¿y ustedes qué tienen? Nosotros estamos aquí en el pabellón amarillo y tenemos un stand maravilloso que lo llamamos Nuestra Ciudad Se Vive y Se Siente, donde los niños están aprendiendo a reconocer el esquema fotográfico de la ciudad. Tenemos un mapa con nuestras comunas y nuestras zonas y hoy nos hemos sorprendido gratamente ver cómo las familias dicen, por Dios, si es que en Medellín hay tanta cosa. Yo, sí señor, camine. Se llenan de asombro porque miran los perfiles y dicen, ¿dónde queda el Parque Biblioteca Belén? ¿Dónde queda el Parque de los Deseos? ¿En qué comuna estamos ubicados? Y cuando le decimos a los niños y a las niñas, díganos qué es lo que más les gusta de su barrio, qué reconoce de su barrio. Y vamos a ubicarlos en este mapa. Nos llenamos de asombro cuando dicen, ¡ay, por Dios, es que en la biblioteca es donde yo voy a leer! ¡Ay, no, no, no! A mí me gusta donde están los chorritos, es maravilloso. Es verlos a ellos como con ese angusto y esa ilusión y decir, y de las familias decir, es que están haciendo mucho por nosotros, ya tenemos donde divertirnos. Entonces es como ayudarlos a ubicarse, a reconocerse como miembros de una ciudad. Y de decirles, medellines de ustedes, ustedes son parte de nosotros. ¿Qué estamos haciendo por ese barrio, por ese contexto que tiene la ciudad y donde ustedes son partícipes? ¿Qué significa para ustedes que llevan tantos años trabajando por la niñez este festival? Yo decía, pues ahora al comienzo, hablando con Leo, que para nosotros es un programa de crianza, de infancia, de niñez, de acompañamiento, que es todos los días, donde tenemos diferentes temas temáticas, pues para nosotros es como estar en el mundial, ¿no? ¿Ustedes qué sienten? Al ver todo esto, la gente que los ha empezado a visitar en sus espacios, después de planearlo, de que hayan sido tenidos en cuenta y de ocupar un lugar aquí adentro, ¿qué pasa por sus cabezas? Bueno, por mi cabeza pasan muchísimas cosas. Es como entregarle a la ciudad el producto de un trabajo que una corporación como PAN ha hecho durante tantísimos años y es hacer visible que las familias, los niños y los adolescentes cuentan. Y para nosotros son importantísimos. Y es decirle, esto que hacemos es para ustedes, por ustedes y con ustedes. Bueno, yo me siento muy feliz porque ya hace más o menos como seis años venimos participando activamente, pero para mí es la gran movilización social de la ciudad en el reconocimiento de los niños, de las niñas, es decir, están acá, estamos acá y también de la familia como principal cuidadora rescatando también un poco ese rol que a veces se nos va como perdiendo con tantas actividades donde ya el rol de la mujer tiene que ser trabajar o donde están en unos contextos que realmente no son pues como los más satisfactorios. Pero que este gran evento permite también encontrar las entidades, las entidades no solamente municipales sino también las entidades privadas que permiten y que favorecen esa primera infancia y donde es una oportunidad para la familia de encontrar la oferta de ciudad para los niños y para ellos mismos como familia. Entonces, para mí es un encuentro con la ciudad. Todo en pro de los niños. Vamos con Johanna que nos llama al 232-9129. Recuerden que hoy nuestra línea es distinta, 232-9199. Johanna, mamá de Isabel, bienvenida a Paso a Paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte. Pues más contenta yo, no veo la hora que sea el fin de semana para poder estar en el festival. ¿Cuánto tiene Isabel? Isabel tiene siete años, pero desde que tenía 18 meses ingresó al programa de Entorno Familiar. También aprovecho la oportunidad para agradecerle a Vanzo Comienzo porque aprendí mucho. No conté con ese apoyo que muchas mujeres cuentan pues de una mamá que te enseñe, que te guíe. Y todo eso lo encontré en Buen Comienzo. Mi hija adora el festival. Ella estuvo en el programa pues de Entorno Familiar con la Fundación Fan. Luego pasó al institucional en la Comisión Azul. Y está la hora que ella dice, mami, yo quiero tener cinco años, voy a volver al jardín. Ella le encanta el festival, ella escucha la canción. Es que nos vemos de una... Porque tengo muchas gracias a Vanzo Comienzo. Y el festival es espectacular. Ojalá todos los niños de la ciudad pudieran ir a este espacio. Es un espacio súper para los niños. ¡Qué bella, Johanna! ¡Lohanna, me vas a llorar a mí también! No, nos encanta, nos encanta que se emocionen. Nosotros nos emocionamos igual. Así debe ser. Sí, estamos igual de emocionados, la verdad. Es que llegar aquí... Una cosa es ustedes ver las imágenes y justamente con las imágenes lo que queremos es antojarlos de que se vengan para acá. O sea, que no se queden solo con las imágenes, sino que vengan a vivirlas. Porque estaba lloviendo ahora las postales que nos están regalando estos niños hoy, esas caras de felicidad, de ser realmente niños. Porque a veces en ese día a día les toca desenvolver tantos papeles que no les pertenecen, tantas responsabilidades. Y lo más rico de ser niño es ser niño, ¿no? Disfrutar, jugar, sin darse cuenta. Mirelia y Ángela, lo acaba de decir Johanna. Me imagino que ustedes se encuentran también con muchas expresiones de agradecimiento, de familia, de padres que han ayudado. ¿Qué les dicen los padres también cuando se encuentran con ustedes en un espacio como este o en su diario trabajo? Pues normalmente nos dicen gracias. Gracias porque somos la red de apoyo de ellos, de muchos de ellos. Entonces, también es la oportunidad para abrazarlos y decirles gracias también por confiar, por recibir a nuestros profesionales en su casa, por dejarnos entrar en lo más íntimo que es la familia. Entonces, también devolvemos esas gracias. Porque sin ellos no nos dejan entrar, no podemos hacer nada. Sobre todo porque en sus manos está lo más preciado que va a tener uno, un hijo. Los hijos. A nosotros nos pasa algo muy lindo y es que ellos dicen, si estos programas no existiéramos, nosotros no seríamos visibles. Entonces, es compartir con ellos esa experiencia de pertenecer, de reconocerse y de decir aquí estamos presentes. Y nos dan muchas gracias también. Ustedes cuidando tantos niños, me imagino que todos los días están expuestas a las grandes citas pequeñitas. Lo que nosotros llamamos grandes citas pequeñitas son esas frases elocuentes, contundentes, ocurrencias únicas, inéditas con las que salen los niños. Les voy a pedir que se vayan acordando de alguna de esas que les haya marcado toda esta carrera en torno a la infancia y nosotros nos vamos a ir a la pausa justamente con una de nuestras grandes citas pequeñitas y ya volvemos desde el festival Buen Comienzo. Buen Comienzo es una familia Grandes citas pequeñitas. Mami, hoy en el colegio me enseñaron que es pasado, presente y futuro. Mira, por ejemplo, cuando el profe dice mi nombre yo digo presente. Digo Pedro de seis años. Le quedó clarísimo. Pero algo más lógico que eso. Pasado, presente y futuro, presente. Pedro, gracias por compartirnos esta grandecita pequeñita. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos, estamos desde Plaza Mayor con el festival Buen Comienzo. Buen Comienzo es una familia Buen Comienzo es una familia Esas risas como las que despierta David son las que queremos ver todos los días en nuestros niños. Estamos en el festival Buen Comienzo. Yo creí que podía tener a Mónica aquí quietica, pero es imposible, es imposible. Ya se fue a recorrer el festival Buen Comienzo. ¿Dónde estará? Mónica, ¿dónde? Es que tengo invitados bien especiales porque fieles seguidores de Paso a Paso han venido a saludarnos, a compartir con nosotros. Está Víctor, está Natalia y está Víctor Antonio que tiene ocho meses y nos ve desde que nacieron. Pues nació Víctor, ¿no? Sí, inmediatamente empezamos a verlos porque encontramos que a través de ustedes nosotros podíamos recibir mucha orientación como padres que también necesitamos ser orientados para poder transmitirle todo ese estado de afecto, toda esa seguridad emocional que ustedes a través del programa transmiten para nosotros poder lograr cada día, paso a paso, ser mejores padres. Eh, Ave María, qué testimonio tan hermoso. Natalia, ¿para qué les ha servido paso a paso? Primero que todo, para sentirme acompañada. El hecho de ver de que no somos pues como los únicos que vivimos todas las cosas que implica la crianza, sino de que ver de que todos hemos pasado por lo mismo, de que hay más gente pues que tiene dudas, preocupaciones. Él me quiere entrevistar porque no ha hecho, sino a propósito de las emociones, mirarme detenidamente porque, ¿qué dirá? Todos los días la oigo y hoy la estoy viendo. ¿De dónde salió? Víctor tiene ocho meses. ¿Cuál ha sido uno de esos temas en paso a paso que los haya impactado, que recuerden y que les haya servido al de tal? Por ejemplo, lo del banco de la leche, a mí me gustó mucho porque inclusive pues a, o sea, me sentí pues como apoyada en toda esa labor pues con la lactancia materna pues que en este momento llevamos con el bebé y también muchas dudas acerca de cómo hacer el banco de leche, cómo tenerlo bien. Pues una madre lactante que se ha sentido acompañada gracias a paso a paso, espero que no cambies la leche por el micrófono porque todavía te falta mucha leche, Víctor. Muchas gracias, es para nosotros un gusto que vengan a acompañarnos, mañana también estaremos desde aquí, nos encantaría que fueran más ustedes, los que vengan, se acerquen, nos saluden y compartan con nosotros un rato. Leo, yo lo dejé o los dejé allá en el set antes de irnos a la pausa con la pregunta de esas grandes citas pequeñitas a las que nuestras invitadas han estado expuestas, alguna de ellas que no se les borre de la cabeza, que sin duda serán muchas, yo creo que ya deben tener la respuesta, así que a ustedes muchas gracias y Leo siga usted, ya lo alcanzo. Vamos a ver si sí la tienen ya, Mirelia y Ángela, ¿qué frase recuerdan de tantos niños, de familiar, del nieto? A ver, yo tengo dos frases que me han marcado muchísimo y una es, cuando trabajo con mis niños, los proyectos de vida que ellos tienen, en mi larga trayectoria como maestra, me marcó una que me dijo un niño, profe, yo quiero llegar a ser tan alto como han llegado las estrellas, ya se imaginarán los sueños que este niño tiene. Y tengo una de mi nieta con la que hago, me pongo a inventar historias en la noche, acostadas en el sofá y miramos las estrellas y ella me dice, abuela, cuando sea grande yo quiero seguir escribiendo historias a la luz de las estrellas. Ay, qué hermosa. ¿Y Ángela? Mi frase es una de mi hija, que me marcó mucho porque me parece que hace parte como de la naturalidad de los niños y es, mamá, ¿por qué me persigue la luna? Entonces, creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Sí, sí, yo todavía me lo pregunto, ¿por qué? Entonces uno queda como con esas preguntas que no son fáciles de contestar, entonces creo que con esa me quedo. Maravilloso, esas son nuestras grandes citas pequeñitas y vamos a la línea porque tenemos a Juliana, mamá de María Antonia. Bienvenida Juliana, paso a paso. Hola, ¿cómo están? Felices de escucharte, ¿cómo vas? Muy bien, orgullosa de ser la mamá de María Antonia. ¿Cuánto tiene María Antonia? María Antonia tiene cuatro años y es un ser encantador. ¿Seguro que sí? ¿Ya te programaste para venir al Festival Buen Comienzo? Sí, feliz porque también soy agente educativo Buen Comienzo y vivo enamorada de ese proyecto. Maravilloso. ¿Disfruto día a día? Sí, cuéntanos. Disfruto día a día de todo lo que vivo con los niños, con las familias y aprendo todos los días de eso. Y soy feliz siendo agente educativo. Juliana, pues qué rico que disfrutes de esa labor con tanta pasión porque eso es lo que le hace falta al mundo, diría yo, pasión. Pasión por todo lo que hagamos, pasión por los niños, en particular con respecto a la temática de nuestro interés, pasión por ser padres, pasión por educarlos de la mejor manera, pasión por verlos crecer felices, pasión sobre todo por dejarlos vivir la niñez, sin vivir a las carreras, como decía ayer nuestro invitado Jesús Amaya, hoy les quitamos años a la niñez y todo va más acelerado y eso pasa muy rápido y nos perdemos nosotros de ella y ellos de la niñez. Y después, como Mónica, llegan a un festival Buen Comienzo y se le vuelan a uno, no te quedaste con las ganas, no. Pero es que vinieron a saludarnos, querían estar con nosotros y pues cómo no recibir esos testimonios que realmente nos tienen muy contentos. Desde esta mañana se abrió Plaza Mayor para que la gente viniera y disfrutara de las actividades, digamos, lúdicas, culturales y recreativas, porque ya veníamos con el Congreso. ¿Tuvieron la oportunidad de estar en el Congreso? Sí. No mucho, ¿sí? El lunes. El lunes, ¿y qué te sorprendió? Pues... ¿O qué te quedó? Me quedó la creatividad. Hay que seguir trabajando en la creatividad a los niños y eso es una apuesta que tenemos, yo creo que hoy con la primera infancia. Tenemos que trabajar el asunto de la creatividad no entendida solamente como en el hacer, sino también como en el espacio para propiciar y poder trascender en ese pensamiento. Y la creatividad que no solamente tiene que ser de los niños ni propiciarla en los niños, los adultos tenemos que estar en una permanente búsqueda de creatividad para buscar esos espacios, para jugar con los niños, sobre todo para jugar con cosas más simples y menos rebuscadas. Es el mensaje de nuestro Mami Fiesto hoy en Paso a Paso. Muchas veces para los adultos jugar con un niño se nos convierte en todo un reto. Y es que creemos que necesitamos juguetes muy elaborados o aparatos a los que no siempre podemos acceder. Y yo he comprobado que en algunas ocasiones los niños disfrutan más con la caja que con el juguete que viene en esa caja. Así que hoy la invitación es a recuperar el valor de lo simple. En una caneca echar piedras, no pisar las rayas en el piso, recoger hojas y armar figuras. Para un niño todo resulta ser una aventura, en especial si está acompañado de sus padres. Recuperar el valor de lo simple. Creo que es un buen mensaje para hoy a propósito del Festival Buen Comienzo y de las emociones que se generan tan fácil en un niño y a veces nos rebuscamos demasiado las cosas. Ustedes ya nos hablaron de sus propias experiencias, por llamarlas así, aquí dentro de los pabellones. De otras experiencias que han tenido la oportunidad de visitar, conocer, ¿cuál las ha sorprendido? Bueno, pues Mónica, de verdad que se queda uno asombrado con la cantidad de propuestas tan variadas que hay, porque desde el elemento común que uno dice, ¿esto para qué? ¿Esto cómo lo hubiera utilizado yo? De ver el protagonismo que le están dando a lo simple, a lo concreto, a lo cotidiano, a lo que hay en cualquier parte disponible en todo momento. Eso me ha asombrado de cada uno de los colegas operadores que están en este festival, de que vamos en una línea, que vamos sintonizados todos, como en la sinergia que necesitamos para este proceso. ¿Y Ángela? Pues muy de acuerdo con Mireli, porque finalmente también la creatividad ha surgido en cada uno de las salas para propiciar un espacio para los niños y de los niños. Entonces yo creo que cumplimos con lo cometido que es Construyendo Juntos. Pues falta que nosotros, los ciudadanos, cumplamos y nuestra misión para cumplir es asistir al festival, hacer parte de ella, jugar con los niños, volvernos niños o no, Leo. A ustedes muchísimas gracias, totalmente de acuerdo con Mónica. Gracias por lo que hacen, por estar con nosotros y en paso a paso, por el trabajo que hacen con los niños, con la familia de esta ciudad. Ya saben, ustedes tienen que programarse para venir al festival Buen Comienzo, muchas actividades, desde montar bicicleta, un dibujo, acompañarlos a hacer música, a ver un buen espectáculo, de todo para la familia. Recuerden que ya, ya, en este instante va a comenzar la apertura con el recorrido y la firma del Pacto por la Infancia. Y a las 5, hoy tenemos a Cofre de Mimbre de la Fundación Integral, una obra de teatro para que se programen en familia, todavía tienen tiempo de llegar, así que caigan, nosotros mañana recuperaremos nuestras temáticas que nos congregan todos los días en Paso a Paso y hablaremos a propósito del festival de las emociones en los niños, con la experta, con las emociones y con los niños. Que tengan un feliz resto de tarde, gracias por acompañarnos, que viva Buen Comienzo, nos vemos, chao. Una pañal, pelucha, almohadón, casca, velocito, burbuja, jabón, pecho, papilla, compota, galleta, cuentos, caricias, arritos, canción. Buen Comienzo es una familia, y momentos juntos para jugar.